Nuestra amiga, el Nicole Neumann, que hizo su baby shower. Se lo organizaron las amigas, las familias. Ahí estamos viendo... Si me hace casi dos años que está embarazada a mí, Nicole. Sí, ya está en la recta final. Esto lo hizo en el Clubhouse del barrio donde vive. Estaba, bueno, su maquilladora. Sus tres hijas, a ver, lo repito de vuelta. Sus tres hijas, para los que dicen que no tiene trato, estaba Indiana acompañándola y las dos más chiquitas. Todas las amigas, Yeye, la hermana. Bueno, toda la gente que está siempre con ella. Es su grupo, tiene un grupo de amigas de toda la vida. Mirá la panzota hermosa. Sí, y todas se pusieron, emularon a estar embarazadas. En una parte llevó, bueno, Lizzie, que sabemos que es amiga de Nicole, que en su momento, bueno, la peinaba. Le llevaron un montón de regalos, como si le faltaran, ¿no? Cositas para el bebé, que también tiene un cuarto armado que hicieron con Manu Urcera. Y después de hacer esto en el Clubhouse del barrio donde vive, que es divino, hicieron una cena para que las que estuvieran en pareja, bueno, fueran los maridos y el resto de los hijos más chiquitos. Hicieron una gran cena todos juntos. Así que está muy contenta. Me dijeron una de las amigas, que fue la que me alertó del baby shower. Estas son las historias que subió ella. Y muy contenta, Nicole, de poder compartir este momento esperando a su bebé varón. Pero más que nada rodeada por las tres hijas. Que digo, tanta cosa, tanto de la fuera. Tanta agua, con el puente, y bueno, está bien. Claro, tanto ataque. Rodeada de la gente que está siempre con ella. Así que nos alegramos por Nicole. Sí, obviamente, me encanta, me encanta la ropa de bebé. El otro día pasaba por, escucha, me pasó, me dio una cosa de memoria emotiva por Magdalena Espósito. Sí. Mis hijos usaban todo cuando eran chiquititos. Y cuando eran bebés, sobre todo porque tienen el mejor algodón de Argentina. Entonces, encallaba y la cera. Entonces, tenía que ir a otro lado y dije, me meto. Porque viste que hay algo con el olor. Entonces, las cositas de algodón, de hilo, tejido, era una cosa. Te juro que me dio y me dice, ¿querés algo? Y digo, no, simplemente venía porque me trae esa cosa de memoria emotiva. Te juro, viste como esta cosa. Pero no, aparte de los cositos así, digo, ¿cómo entraban ahí? Es como que uno quiere comprar cosas de bebés. Y decís, ¿para qué? Si tienen 80 años ya, pero te da esa cosita tan bebé. No, y todo eso, los vestiditos, las cositas, todo te da como una cosa. Porque después no quieren usar más nada. ¿Te gustaría ser más de vuelta? Ay, me encantaría. ¿Pero están tus planes en tu proyecto? No, no sé. Si bien, no sé. Sí, siempre, yo hace mucho que quiero, así muchísimo. Pero sí me encantan los bebés. Porque imaginate que si te agarraba alguien y justo sacaba una foto, decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para el bebé? Claro, sí, lo hacías un montón. A veces siento que se me pasó, pero... ¿Viste que Perciabal le va a los 85 años? ¿Arrancarías de nuevo? Ay, me parece lo más hermoso de la maternidad para mí. No sé, hay algo que te coloca con algo tan lindo en la vida. Me trajo otro... Sí, otra manera de ver la vida. Sí, totalmente distinta, tal cual. Del eje. Viste que el ego, pero no hablo del ego de, ah, qué lindo. No, no, no. No es ego estúpido. Pero realmente sentís que hay personas que son lo más importante del mundo. Obvio. Viste que desaparece todo. No, aparte yo digo, a mí me gusta cocinarles, me gusta atender, me gusta cuidarlos. Claro, estar, me encanta. Siento que mi mejor trabajo es ese. Aunque sé que de mañana me van a criticar. Obvio. Pero de verdad, te juro, viste, pero a mí me encanta. No sé, es algo que de verdad me cambió la vida. Me cambió la vida. Al darnos a los dos juntos, digamos, disfrutaste como una sola vez de ese momento de bebés. Sí. ¿No? Que cuando te toca, no sé qué caso. Claro, tal cual. A Morena y a los cuatro años arranqué de vuelta. Y a un momento decís, bueno, no quiero más pañales en mi vida. Sí. Porque se te extiende. Sí, pero después tan lindo. Sí. Ay, no quiero más. Después cuando van dejando esas etapas, no sé, bueno, me pasó eso. Así que le mando empezar las...